Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera, sobre todo, presentar a los componentes de la mesa. Voy a hacerlo brevemente para tener un poco más de tiempo. Santiago Eraso es licenciado en Filosofía y Letras en la Especialidad de Geografía e Historia por Deusto. Ha sido responsable de la Biblioteca Pública Municipal de Tolosa. Voy a ver si consigo... Fue nombrado el... Perdóname, que es que estos aparatos... Bueno, exactamente. Yo creo que ha desempeñado muchos puestos importantes. Lo último, quizás la mayor importante, fue nombrado responsable de Madrid-Destino en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, puesto del que salió, digamos, un poco con una perifrasis o un cemismo, salió un poco escaldado. Sí, escaldado. Blanca Calvo es, quizás, yo diría, una de las figuras más relevantes de lo que llamaríamos el mundo de las bibliotecas españolas. Ha sido durante años y años directora de la Biblioteca de Guadalajara y ha sido un referente para todos los bibliotecarios. Es, además, organizadora de un seminario sobre literatura, sobre una organización de encuentros de literatura oral. En fin, me parece que es una de las personas... Ella misma ampliará su presencia. Y Muge es editora en Turquía de una editorial que se llama Mutis, me parece. Me parece que con esto, más o menos, luego cada uno... Mi nombre es Constantino. Dado que venimos aquí un poco a analizar la sociología del mundo cultural y del mundo editorial, yo voy a hacer brevemente un currículum sociológico mío. Yo pertenezco a una familia de clase media, pequeña burguesía, con pocos libros en casa, por decirlo de alguna forma, alguna enciclopedia, emigra a mi familia desde Galicia a Madrid y, digamos que, a través de la educación y estudio filología, soy el resultado de lo que yo llamo un proceso de desclasamiento cultural. Es decir, paso desde una familia que apenas tiene libros en casa a tener la casa llena de libros. Me parece que, como para contar un poco de dónde venimos, también me gusta definirnos con el nivel de ingresos. En este caso, yo ya disfruto del llamado paraíso capitalista, que es la jubilación, y mis ingresos mensuales son aproximadamente de 2.000 euros. Lo digo para que sepamos con quién hablamos en este caso. Antes de empezar la jornada, o para empezar, les voy a leer un texto que a mí me marcó en la infancia. Es un texto que leí en un libro cuando estaba en una escuela rural, en un pueblo de Galicia, y leí esta historia que les voy a contar, y es una historia que para mí es más importante, me provocó una alteración y una visión del mundo mucho más importante que cuando leí La Odisea o leí El Quijote. Este es un texto para mí fundacional y quiero compartirlo con ustedes y luego les explicaré, quiero que entiendan el porqué. Se llama El diccionario. Con los primeros días del mes de noviembre vinieron abundantes lluvias, muchas humedades e inesperados fríos invernales. Los padres de Agustín eran hortelanos y vivían a unos tres kilómetros del pueblo. Dos veces por la mañana y otras tantas por la tarde, Agustín debía recorrer dicha distancia para ir a la escuela. Y estaba siempre contento. Cantaba como un pardillo y no pensaba más que en dos cosas, agradar a sus padres y agradar a su maestro. Una noche, después de cenar, la familia de Agustín esperaba la hora de acostarse reunida al calor de la lumbre. La madre del niño, dirigiéndose a su esposo, habló así. Con las lluvias de estos días, los zapatos de Agustín se han puesto casi inservibles. Deberíamos comprarle otro par, ¿no te parece? Cuando quieras, mujer, ya sabes que no puede ir descalzo. Agustín escuchó todo esto con la mayor indiferencia. «¿Estás mudo, Agustín? ¿Tampoco te interesa guardarte del frío y de la humedad?» Díjole, admirada de su silencio, la bondadosa madre. «¿Cuánto vale un par de zapatos?» Preguntó por fin el niño. «No bajará de ocho pesetas», le contestó su padre. «¿Y un par de zuecos?» Volvió a preguntar Agustín. «Eso es mucho más barato, unas dos pesetas». «Entonces, entonces, padre, podríamos hacer una cosa». «¿Y qué desearías hacer? ¿Es que prefieres los zuecos a un buen par de zapatos?» «Eso no», dijo Agustín. «Pero hay alguna cosa que es más necesaria que los zapatos. Y como los zuecos también guardarían del frío y de la humedad, gastando lo mismo, iría igualmente calzado y podría trabajar más y mejor». «Sepamos, hombres, sepamos qué cosa es esa», replicó el padre lleno de curiosidad. «Pues, un diccionario de la lengua castellana», añadió Agustín. «Qué bien estudiaría si lo poseyera y cuántas cosas nuevas aprendería todos los días. Es un libro que contiene la significación de todas las palabras. El maestro nos presta el suyo constantemente y dice que no pueden gastarse seis pesetas mejor empleadas. Con este libro en la mano uno entiende todo lo que lee. Tiempo hace que si hubiese tenido seis pesetas y el padre de Agustín, lleno de contento, se apresuró a contestarle. «Bien, hijo mío, bien, así te quiero yo, deseoso de saber mucho. No carecerás de diccionario». El domingo siguiente Agustín poseyó un buen par de zapatos nuevos y un excelente diccionario de la lengua castellana. «Años después, no había en todo el pueblo un obrero tan instruido como Agustín, querido de todos y por todos considerado. Llegó a ser el capataz de los obreros, adquiriendo una posición envidiable». Bueno, cuento esto porque me parece que es una historia que cuenta muy bien la cultura, los libros, el diccionario, como forma de desclasamiento. Pasar de obrero a capataz de obreros es un salto cualitativo bien importante, como sabemos aquellos que luego hemos trabajado en puestos más o menos dirigentes. Y, por otro lado, es quizá el único texto que he encontrado en donde se cuantifica el valor de la cultura. Bueno, si los zapatos valen ocho y los suecos dos, en la cultura en realidad lo que vale son seis. Seis pesetas de aquella. Esta es una historia que está escrita en 1908. Con lo cual, sabemos exactamente en este caso cuánto vale la cultura. En esta historia me da paso a haceros, a plantearos la primera pregunta. Para Agustín, el libro, el diccionario, es una pieza fundamental en lo que llamaríamos su acceso al mundo de la cultura. ¿Podemos entender que el libro sigue siendo hoy una pieza fundamental en lo que llamaríamos el mundo de la cultura, la forma de acceso a la cultura? O bien, dado que estamos en el siglo digital, el papel del libro ya no tiene la relevancia histórica que ha tenido durante siglos. Cuando Federico García Lorca le invitaron a la inauguración de la biblioteca de su pueblo en Fuente Todos, pues hizo un discurso precioso que es bastante conocido, pero sobre todo es conocido un párrafo que dice así, dice, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Bueno, el discurso es mucho más largo y es precioso, y lo podéis encontrar en la web muy fácilmente. Bueno, pues para Federico vale también como medio pan. No sé cuántas pesetas costaría entonces medio pan, pero medio pan para una persona que está muy hambrienta y está desvalida en la calle es mucho. Yo creo que en este momento, pregunta si vale igual. Yo creo que sí. Es que tiendo a buscar ser optimista en la vida y ver siempre el vaso medio lleno y esas visiones apocalípticas que muchas veces tenemos para asustarnos a nosotros mismos no me gustan a mí. Bueno, siendo bibliotecaria creo que tengo que pensar, o habiendo sido bibliotecaria, también soy ex como Constantino, que el libro sigue siendo importante, o lo que el libro contiene, por lo menos, porque los formatos están cambiando mucho. Es verdad que en aquel momento, cuando Federico hizo este discurso, se estimaba que la cultura y en concreto los libros, y eso el Gobierno republicano de la Segunda República hizo muchísimo trabajo a favor de la cultura y tenía una esperanza tremenda en el libro como herramienta de salvamento social y de acceso a la cultura y a todos los bienes de la vida. Y ahora se tiene menos confianza en esa potencia del libro, cosa que además a mí me sorprende mucho pensar cuando en la Segunda República, el Gobierno republicano tenía esa esperanza tan grande en el libro como herramienta de liberación, de camino hacia la libertad, en el otro bando tenían lo mismo, pero convertido en miedo, no como esperanza, sino como miedo en el libro que podía permitir que la gente fuera libre. Y por eso se quemaban libros y se destruían libros en el bando de Franco. Y yo creo que sí, que el libro sigue siendo muy importante, que las estadísticas de lectura cada vez suben, por lo menos en nuestro país, que ha partido de unos niveles tan bajos, y creo que en este momento se está leyendo más que nunca la historia. Yo creo que tenemos que ser optimistas y que las bibliotecas en concreto buscan nuevas fórmulas de acercamiento a la población y de apertura de puertas. Las bibliotecas incluso ahora están, como otros muchos organismos públicos, buscando la posibilidad de hacer una gestión comunitaria e integrando a la comunidad en el Gobierno de la propia biblioteca. Hace muy poquito se ha publicado un libro de una bibliotecaria muy conocida en España, que es la de Salamanca, de la pública de Salamanca, Ramona Sanjurjo. Y se habla de eso, de cómo se puede, igual que los presupuestos participativos de Porto Alegre, pues la gestión participativa de las bibliotecas públicas. Y en ese libro manifiesta ella y el otro autor una esperanza, y es que dentro de pocos años ningún organismo público se podrá gestionar sin la participación de la gente. Y yo creo que eso es muy esperanzador. Aquí en Madrid hay una biblioteca, la del barrio de San Fermín, que se ha hecho con un proceso participativo, pero no solamente, bueno, que se está haciendo, no solamente de qué quiere la gente que tenga dentro la biblioteca, sino también cómo quiere que sea el edificio. Y ha habido un proceso participativo, que ya sabéis, lo difíciles que son esos procesos, porque son muy delicados, y exigen muchas gestiones con la gente, pero se está intentando. Y esa biblioteca participativa es para meter libros. O sea, que yo creo que el libro, desde mi punto de vista, sí que sigue siendo importante. Bueno, dar las gracias a los organizadores, a Alfonso y a Eva, de la editorial La Oveja Roja y de la librería de contrabando, que precisamente cuando me llamaron estaba leyendo justo en ese momento la recopilación de entrevistas mi admirado Jorge Riesman, un lugar que puede habitar La Oveja. Lo leía porque en estos momentos me interesa muchísimo entender las prácticas de la gestión cultural en el marco también de una reflexión ecoloquista y anticapitalista y antipatriarcal, fundamentalmente. Y, bueno, estaba releyendo algunas entrevistas con Riesman para situar mi tambaleante pensamiento, porque se tambalea cada día más dar las gracias al resto de los compañeros, especialmente a Blanca Calvo, al que hacía muchos años que no veía y a la que admiraba y admiro. En aquellos años, a principios de siglo, iniciamos carreras de transformación también pensando que contra las lógicas de apropiación que las sociedades de gestión y los malos usos de los derechos de autor, pensando que podíamos abrir nuevas líneas de trabajo, de hecho, publicamos una primera, hicimos con Traficantes de Sueños, Raúl y la Fundación de los Comunos andaban por allí, por el medio, que siempre me alegra verle aquí como traductor, pero también como amigo y como intelectual, por cierto, porque brillante intelectual, intentamos abrir nuevas vías para intentar pensar cómo el conocimiento podía resituarse en otros lugares de acceso no restringido, digamos, a unas determinadas condiciones de clase que predeterminan, en cierto sentido, el acceso a la cultura. Es verdad que enunciar desde la teoría puede ser fácil, pero para un gestor, mejor dicho, es gestor, comentaba Blanca que aquí no todos, pero hay una cierta condición de jubilar esta mesa, es gestor, bueno, una de las cosas que a mí más me gusta es acumular ex, voy acumulando todo tipo de ex, lo cual me permite ser de vez en cuando, no mucho, porque soy poco, de hecho, ahora cuando me preguntan de dónde soy y todo el mundo piensa que soy vasco, le digo, no, soy madrileño y concretamente de la prospe, y me dice, pero eres vasco, le digo, sí, soy vasco, también soy andaluz, y soy bastantes cosas, entonces ese ser me dura poco, la verdad, y procuro siempre estar, no sé exactamente dónde, pero procuro estar en los lugares donde las tensiones y la dialéctica me permitan pensar en un mundo en unas claves menos complacientes. Esto, evidentemente, me convierte en uno de esos hombres que se golpea contra la cabeza una y otra vez. Entonces, enunciar desde la teoría, para mí es complicado, pero lo complicado es hacer factibles las condiciones necesarias para llevar a cabo procesos de transformación que más allá de la mera gestión tecnocrática de la realidad sobrevenida, que como sabemos es estrictamente capitalista, en fin, vamos, que yo sepa, o de gestos estéticos más o menos formales, no sé, pues pintar poemas en las calles o poner meninas en los cruces, o en fin, gestos estéticos más o menos formales, impliquen reformas de la estructura económica y la superestructura burocrática e institucional de la ciudad y del contexto en el que estamos, porque estamos en un contexto europeo y, además, en un contexto concreto, en una capital muy determinada donde el Estado lo atraviesa todo, fundamentalmente blanca y, fundamentalmente, en fin, en la Europa desarrollada, ¿no? Y este es fundamental. Pensar desde el contexto, para mí siempre ha sido, y con el texto siempre ha sido fundamental, porque no es lo mismo hacerlo desde aquí que en condiciones determinadas, por ejemplo, en Turquía o en algunos lugares de Turquía diferentes a que pueda ser Estambul o pueda ser Ankara, muy diferente pensarlo desde Kars que hacerlo, en fin, desde Medellín o hacerlo desde una pequeña población de África. Por lo tanto, pensar desde ese contexto, pensar el mundo desde ese contexto, me permite también pensar en ese mundo y pensar en las posibilidades de transformación de ese mundo para que la cultura, si se puede denominar así, pueda ser accesible. Digo, las reformas y que impliquen reformas de la estructura económica, dejando de lado incluso las revoluciones, a las que creo que ya no vamos a poder, bueno, quizás nunca se haya podido acceder, pero, por lo menos, asumiendo la condición reformista que todo funcionario, bueno, yo no conozco a ningún funcionario que, bueno, en su alma haya podido ser anarquista, pero, en el fondo, todos los funcionarios no nos ha quedado más remedio que ser reformistas, en fin, intentar ser reformistas porque la burocracia y el Estado son condiciones inapelables, difícilmente superables, pero, bueno, por lo menos un reformismo mínimamente radical, es decir, que vaya a las raíces y a las causas del por qué las ciudades siguen siendo las mismas y no se modifican prácticamente en casi nada más que en su aspecto formal. Como también le dije a Alfonso, después de más de 40 años de entusiasmo y después de haber pasado, como ha dicho Constantino, de un año como director general de Madrid Destino, a lo que una sociedad anónima vinculada al turismo también y al negocio, vinculada a cultura, porque, de hecho, se llama así, Madrid Destino, cultura, negocio, turismo y negocio, con una triangularidad, una trinidad, para mí, difícilmente compatible, pero que las prácticas, digamos, neoliberales que se inscriben en el relato de la cultura dominante, pues es la que en estos momentos predomina, es decir, la cultura para el turista o la cultura para convertir, digamos, el patrimonio en una mediación de capital, es decir, más bien de cambio y no tanto de valor de uso. Bueno, por tanto, comparto esa idea del filósofo y terapeuta Peter Perpalvar cuando dice que abordar el futuro hay que comenzar por aceptar cierto desencanto, pesimismo inicial y, por tanto, una cierta autocrítica. En mi caso, como dice Mark Fisher en su libro Realismo capitalista, tan solo hay que mirar a cualquiera que haya accedido a un cargo gerencial para observar lo que ocurre muchas veces, la petrificación gris del poder no tarda mucho en avanzar, prácticamente es posible palpar cómo va quedándose con el cuerpo de esa persona y cómo ésta emite juicios vacíos de sentido con los que el poder habla a través de ellas. Por eso, os pido disculpas si mis enunciados son también balbuceos porque no estoy muy convencido de lo que os afirmo no esté atravesado por muchísimas contradicciones que ni siquiera yo sé exactamente cómo resolver. También es verdad que, y esto para mí es importante recalcarlo, hablando de contextos como Constantino, yo vengo de una familia de trabajadores, en mi casa no había libros y para mí la biblioteca del pueblo, la biblioteca de cercanía y la escuela pública fueron espacios en los que mi cuerpo y mi subjetividad fue atravesada por la posibilidad de estar en otro lugar. La idea, digamos, un poco que para mí ha sido siempre fundamental en la cultura es no tanto esa cultura complaciente con el status quo sino la posibilidad de pensar en otro lugar, de construir otras narratividades de salirte de la normatividad visual, de plantear nuevos discursos. Esa posibilidad de transformar por un lado la cultura como cárcel, la cultura como prisión, la cultura como norma, la cultura como normativización para mí también es una posibilidad de transferir, de abrir esas puertas, de traspasarlas y de ponerte en otro lugar, ponerte en otro sitio. Por lo tanto, para mí el libro siempre ha sido importante no tanto como un soporte físico, como un objeto material en forma de papel, afortunadamente, sino también, digamos, un poco como un espacio donde el conocimiento se expresa a través del texto pero también a través de las imágenes o a través de las herramientas multimedia que para mí también son textos, o sea, son signos y por lo tanto, como tal, con ellos navego en este devenir que no sé a dónde me va a llevar y que tampoco me quedan ya muchos años para saber a dónde voy a llegar porque, en fin, ya uno ya envejece. Así, por lo tanto, para mí el acceso a la cultura entendida como experiencia ilustrada, como gozo estético o como posibilidad de ampliar conocimientos y de transformarlos y la posibilidad de actuar sobre ella, es decir, producir y distribuir contenidos, nuevos contenidos, siempre está determinada creo, me parece a mí que no hay duda por la situación de clase, por la condición material, por las condiciones materiales de vida en la que uno se escribe. Por lo tanto, ese concepto de acceso a la cultura para otras muchas personas es totalmente ajeno y, desde luego, es algo exterior a ellos, es decir, hay muchísima gente que ni siquiera puede ni de lejos pensar que el acceso a la cultura puede tener tiempo para pensar en eso porque tiene que trabajar, tiene que alimentarse y tiene que sobrevivir. Efectivamente, como nos dijo el propio Alfonso cuando nos envió las notas de trabajo, más allá de cierta concepción idealista o romántica de educación y de cultura, ese inconcreto y descontextualizado humanismo al que, tanto abstracto, que tantas veces se invoca fundamentalmente desde la propaganda política y desde la retórica institucional, no podemos olvidar que el acceso al conocimiento y a la producción de saberes o a la implicación social que pidamos o esperemos de las personas está atravesada por una carga histórica, en fin, lo que se denomina materialismo histórico, que nos obligaría a interrogarnos también sobre el sentido real democrático de las prácticas culturales que las instituciones públicas desarrollan. Entre otras razones porque la participación activa o la inclusión social de los sujetos subalternos fundamentalmente, que generalmente no están presentes, no tienen voz, Ranciere cuando nos habla digamos un poco de cuál es, cómo se podía pensar una democracia radical, nos viene a decir que la única forma que podemos llevar a cabo esta democracia radical es dar voz a los que no tienen voz, a las que no tienen voz, poner en el centro las voces de los que gritan porque no tienen voz. Y generalmente en este tipo de eventos tampoco están. Tampoco están. Por lo tanto sería importante no están en cierto sentido en algunos otros sí porque he visto que el panel es muy amplio y rico afortunadamente. Por lo tanto el libro Acceso a la cultura no es lo mismo ni mucho menos para la hija de una emigrante latinoamericana soltera y con trabajo precario que para el hijo de un magnate de la banca que tiene en fin acceso ilustrado no es lo mismo. Entonces por lo tanto ese universal abstracto humanitario tiene contextos específicos y sobre esa contextualidad específica es donde deberíamos de trabajar los que llevamos o los que llevan o los que van a venir después trabajando en el contexto digamos un poco de las instituciones públicas. Bueno, os pido también disculpas por adelantado yo soy un recitador como le he dicho como he dicho a Blanca yo soy un entusiasta del copylev del corta y pega yo no creo por supuesto en absoluto en la creatividad original en la individualidad genial estoy convencido que toda creación es una copia una mezcla una recitación un permanente reciclado de ideas de otros que vamos alimentando y mamando desde pequeños que escuchamos que vemos y por supuesto detesto al genio creativo detesto a los artistas originales o sea me parecen engañabobos y yo también soy un recitador todo lo que hablo toda mi voz pertenece a otras cada vez más a otras y menos a otros todo mi cuerpo forma parte digamos de otro cuerpo de otros cuerpos que se van sumando que voy tocando y en ese tocarme con las demás personas constituyo me constituyo como individuo evidentemente y verbalizo porque tengo una condición genética que me permite verbalizar desde un yo pero es un yo plural y desde luego en ese recital perdonar que que cite a a Pierre Bourdieu y su capital cultural conceptos como capital cultural o de distinción para recordar que se refería precisamente a ese tipo de acumulación de cultura propio de una clase que heredada o adquirida mediante ciertos modos de socialización tenía mayor peso en el mercado simbólico cultural contra más alta es la clase social de su portador podríamos decir entonces con el sociólogo francés que la cultura esas formas dominantes de entender la cultura es una representación simbólica de la sociedad que manifiesta las relaciones de fuerza o poder entre las diversas clases sociales vayamos ahí y qué decir de otra cita tan llevada de la hegemonía cultural de Gramsci se lo recordaba hace unos años en una carta nunca enviada a Manuela Carmena a la actual alcaldesa de Madrid a mi salida voluntaria de su equipo por frustraciones profesionales decepciones políticas y malestares múltiples malestares personales le decía le recordaba que no debemos olvidar que las élites mediante el control de la hegemonía cultural gramsciana normalizan y regulan la vida social validan o censuran determinadas tradiciones o normalizan las formas de relación dominantes de otras formas de tradición antes de ayer mismo y perdonar que introduzca este elemento la alcaldesa apelaba al consenso para justificar su apoyo incondicional a la renovación del estadio del Real Madrid valdría también para la operación San Martín para el acampamento y otras operaciones urbanísticas y decía que los problemas se resuelven reconociendo añadía que a veces no hay razón absoluta y que hay que conjugar intereses en principios contradictorios al final agradecía al Real Madrid su deseo de devolver parte de su riqueza no sabemos cuánto a la ciudad olvidándose claro está que las empresas bajo el control de las sociedades de su presidente Florentino Pérez son precisamente algunas de las mayores depredadoras de esta ciudad hace unos meses en esa misma dirección dijo que no se podía gobernar estando en contra de las empresas metiendo en esa categoría a los fondos buitres o a grandes defraudadores o evasores fiscales este eje no hay que perderlo de vista es decir donde ponemos si en fin también es verdad que el concepto de ese dichoso consenso que sirve igual para un roto y para un descosido en algunas ocasiones como en este caso tan solo para mí es un eufemismo que oculta la incapacidad de poder la incapacidad de poder hacer de poder introducir auténticas reformas estructurales en la economía y en la superestructura burocrática e institucional por tanto cuando el consenso domina gana el poderoso siempre y el poder constituyente el poder que está constituido la estructura constituida es la que domina la ciudad y la que domina todo el sistema cultural porque para mí el sistema cultural es un elemento que está inscrito en esa así así que más allá del ideario romántico la cultura también es un campo es un campo de batalla y si queréis para terminar y es verdad que por ejemplo en la cultura del libro la cultura del libro y en sus ferias igual que los festivales de cine o de música el frágil equilibrio entre iniciativa pública y privada perdonad si soy un poco maniqueo habéis pensado que mi discurso es un poquito maniqueo pero claro en siete minutos algo alguna cierta tengo que intentar colocarme en algún lugar porque si me quedo un poco en el tierra de nadie no sabéis muy bien lo que pienso y me gustaría que supierais que con lo que he dicho sepáis un poco lo que pienso en cierto sentido aunque luego es verdad que en ese equilibrio difícil entre hasta donde la iniciativa pública y privada son compatibles entre pequeñas empresas y grandes compañías en fin en el mundo en la industria editorial es evidente también las clásicas dicotomías conceptuales de las que tanto se habla entre los profesionales de la cultura calidad o cantidad minorías frente a mayorías cultura de élite o cultura popular especialistas o aficionados ensayo experimentación frente a banalización cultura y arte contra la industria y negocio multinacionales o editores independientes grandes superficies comerciales o pequeñas y medianas librerías etcétera para mí adquieren rango de aporía entendida como razonamiento como razonamiento donde surgen paradojas irresolubles pero en las que hay que trabajar en las que habría que actuar para ser consecuentes con determinadas políticas que puedan transformar esta ciudad en este sentido en un texto que publiqué antes de llegar al ayuntamiento es lo mismo me hacía una serie de preguntas que no las voy a repetir todas es lo mismo el modelo valenciano con sus ciudades insostenibles de la luz y las artes sus circuitos de carreras de coches sus políticas de destrucción patrimonial barrio del Carmen la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela que se lleva millones de euros en el mantenimiento del cemento y no tiene un solo duro para la micro la microeconomía de Santiago de Compostela es lo mismo este tipo de cultura el modelo Guggen donde el 80 el 90% de los usuarios son turistas o otro que prevalezca el valor cotidiano de lo micro en el ecosistema y el ecosistema bueno me hacía varias preguntas en relación bueno lo mismo que las administraciones públicas inviertan sus recursos en grandes infraestructuras y eventos para el fomento casi exclusivo del deporte profesional la caja mágica el open de tenis el gran campo de fútbol que va a hacer ahora el Real Madrid el otro campo de fútbol que hizo el Atlético Madrid o es lo mismo esa ciudad esa administración que invierte en ese tipo de infraestructuras o las que apuestan por el deporte escolar la salud la salud de cercanía el cuidado del cuerpo desde cerca desde la infancia y la juventud esta pregunta se la hago a mi amigo admirado César Rendueles bueno en fin y en esa misma esa serie de preguntas en un breve texto también que publiqué en la revista texturas que se llama titulaba leer escribir en la era de las multinacionales hablaba de dos ejemplos clarísimos en la ciudad de San Sebastián pues como las políticas públicas las administraciones públicas los que estábamos en la gestión de la cultura deberíamos de poner el foco en algunos lugares donde nos permitiese pensar efectivamente ese modelo de ciudad y ponía el ejemplo de cómo había aparecido en aquel momento una pequeña librería que se llamaba Tobacco Day y se en homenaje a unos 10 minutos para sí ya está ya está ya está terminando sí bueno pues nada perdón 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 sí I'm sorry but I forgot what I wanted to say sorry but yeah it's going to be finished and I came all the way from Istanbul and I forgot what I wanted to say ok let me remember sorry if I go back to your question I think it is books are no longer to reach power it is more for dissidency volviendo a la pregunta piensa en los libros no están hechos no sirven para conseguir el poder sino más bien para producir disidencia disidencia and since we are all from 20th century I will go one step back to 20th century we are coming from all of us 20th century and it was a different world as some of you don't know and we all share the same world it was a world when the world globally shared more concerns we were not divided according to our cultural identities in the 20th century until the end of the 20th century and we were connected with each other through trade unions through political movements through activities and of course the capitalists were connected but not as good as we were connected at the time so we were more informed about what was happening in the world in Istanbul I knew what was happening in South Africa I knew exactly what apartheid was I knew exactly what was happening in Ireland the hunger strikes in the jails and I did not see them as black people in South Africa they did not see me as white people we were connected we were connected we were connected we knew we knew what was happening in other parts in other parts of the world we also had a connection created by the capitalism but in fact we were more informed about the world we were from Istanbul we knew what was happening in South Africa we knew what was happening in Ireland for example the hunger of the prisoners at the beginning of the 1980s and we didn't see the people of South Africa as black but as parts of a interconnected world that was fighting we had demands we were fighting for justice for more freedom we had common demands and we were all peers we were all equal to each other in our fight against injustice so for example before the world breakdown in the 20th century I was western because we were in NATO Turkey was in NATO so we were west east was Bulgaria Russia eastern countries and I wasn't muslim in 20th century I was a developing country member and what happened is now in this 21st century what changed is we are identified according to our cultural identities because now that we don't have the fight of systems supposedly of course we have it but it's hidden now now we are separated according to our identities cultural identities color ethnicity the problem ok maybe with the neoliberalization lo que sucedió es que en el siglo XXI se ha producido una identificación a partir de patrones culturales no hay aparentemente porque sigue por debajo una lucha de sistemas sino más bien hay una separación en función de la cultura un conflicto de identidades el color de la piel etc and book was in 20th century was very important for power and for dissidents of course and my generation I come from this generation of post-second world war publishers after the second world war a new age of publishing started like Zurkamp Gallimard all those independent publishers who were dedicated they published what they believed in not for profit ok el libro en el siglo XX era importante tanto para el poder como para la disidencia y ella pertenece pues a una generación que se produce después de la segunda guerra mundial una nueva generación de editores editoras con experiencias como Zurkamp Gallimard y otras que eran independientes y que publicaban lo que querían and they were responsible accountable and they were artisanal profession which is different from today in the 20th century an editor was paid what a scholar in the university was paid a publisher didn't have more revenue than bank interests and the revenue they aimed was 1 or 2% like Soy aimed 1% revenue Gallimard aimed 3% revenue in the 20th century Soy y ok eran estos editores editoras eran responsables era una profesión que tenía rasgos artesanales no como ahora en el siglo 20 se pagaba se pagaba a un editor como un profesor de universidad un editor no tenía más renta que la del interés bancario por ejemplo en el caso de Seul en Francia pues era de un 1% Gallimard era el 3% y hoy los dos los libros se quedó muy fuerte los libros los libros afectados todas en lo que estamos hoy entonces la granja quería los libros los libros los libros porque es tan importante factor en nuestros vidas que se había tomado así nos se los libros se comenzó a ser bought by conglomerates, banks, big capital, and they tried to change it from a profession into a business. So the manager, publishing manager today, is paid one million dollars in Pantheon a year, and the editors are forced to bring money. It's called signing quotas. If you're an editor in Oxford University Press, you promise them I will win you this much money this year. If not, you're out. It's called the independent editors, which are bought by large corporations, banks, and that great capital. And it becomes a business, it is a business that produces money. A manager will earn a million dollars, for example, a year, for example, in Pantheon Publishers. And an editor or editor has to advance the money. They have to sign what is called signing quotas, which means that you promise that you will get so much money for your company. So they're killing independent publishers by changing the inside. They're buying it. You think it's still the same publishing house, the name is there, but they're taking away the content. So what is happening now in the age of internet, of course, the internet is corresponding to the change in politics and economy today. If we are in neoliberalism, totalitarianism, and populism, social media corresponds to it and enhances it. And in this way they are killing these independent editors. How? Well, maintaining the external form of independence, but annihilating the content, or acquiring the content. Today, with the internet, we respond to this political change that has produced with neoliberalism, and what happens is that we, when we are dissidents, are playing their game. We are now playing the game of neoliberals. We cut ourselves. We don't claim public space. We stay in our niche in the internet. I have a group of friends who love me. I only talk to them. I do not try to persuade others. I group according to my ethnic, according to my sexual, according to my religious identity. So I am with you. I happily talk without trying to convince you, without trying to persuade you. What happens is that the dissidents in these conditions do the game of neoliberalism. Why? Because we have separated in a niche in the internet. We are not looking for the confrontation in the public space. We are creating small groups that are talking about each other in terms of ethnicities, ethnicities, religious, sexual, 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 etc. So we don't communicate. We lecture. We don't try to persuade. We insult. We don't care about facts. We just spread lies or rumors. We are anonymous. We are anonymous. You don't know who I am to say this to you. What gives me liability to demand something from you? I am anonymous. And I don't represent any political position. I only represent moods, feelings, identity politics in the worst sense. We are anonymous. We don't communicate, but we give talks, lectures, conferences. We don't try to convince, but insult us. We are anonymous. We don't know who I am. And at that point, how can I ask you something? 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 Okay, not political position? How can I ask you something? How can I ask you something, anything, anything Es decir, lo que sucede es que hemos dejado de ser visibles, hemos dejado el espacio visible al neoliberalismo, ya no nos engañamos hablando unos a otros en burbujas y dejamos ese espacio público al neoliberalismo. So, this is where the books come back. This is where the books come back, because the type of publishing, 20th century publishing I was talking about, responsible, accountable, that has a contract with its readers, that is representing their authors, is a way of staying in the public. Books are concrete, and they are in the middle of the city. They are in streets, in the bookshops, they are in libraries, because libraries are very, very important. They are free, and it's for citizenship, indispensable, I think. Y aquí, con el libro, volvemos, en estas condiciones, la edición independiente al espacio público. Se intenta buscar el espacio público. ¿Por qué? Porque ese editor del siglo XX, como decíamos, era responsable, tenía responsabilidad y, por así decirlo, rendía cuentas, tenía un contrato con el lector, representaba a los autores, y en esa medida, el libro, tanto en la librería como en la biblioteca, es muy importante, devuelve o constituye un espacio público. Y la pregunta, ¿Por qué? 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 A buen publicitario tiene que encontrar el lenguaje para hablar. Podemos tomar temas muy controversiales, pero debemos hablar con los que no son como ustedes. Si hablas solo con los que no son propaganda, no es un publicitario. El publicitario intenta transmitir la palabra y luego proteger el autor y llevar a esa persona a la publicidad. Por lo que pienso, es mi último palabra, creo que los libros son muy importantes para los dissidentes hoy. Porque ellos representan el derecho de estar en la publicidad sin endangiarse marginales, precariosos. Porque los libros pueden hacerlo con su presencia física. Un editor tiene, en este sentido, un pie en la academia y el otro en la calle. Él o ella está legitimado por el poder cultural y lo transmite al público. Pero un buen editor tiene que encontrar la lengua para hacer eso. Tienen que encontrar una lengua incluso de un tema difícil, de un tema expuesto a la represión, etc. Tienen que encontrar el lenguaje para hablar con los que no son como él o ella. Cuando solo hablas como los que no son como tú, estás haciendo propaganda, no estás haciendo la labor editora. Esa es la diferencia. El editor, la editora protege al autor y permite que voces marginadas, que voces vulnerables, estén legitimadas por el libro como un poder cultural. Entonces, hoy la institución independiente está vinculada a la disidencia. Porque a través de los libros se conquista un derecho al espacio público que, de lo contrario, expresiones o voces marginadas, disidentes, vulnerables no podrían tenerlo. Porque si no estás en el espacio público, no hay política. La política se hace en el espacio o la esfera pública. Sí, bien. Gracias. Gracias.